Mi nombre es Irene Barbosa, tengo 27 años y soy de México y estoy estudiando el Master Executive en Dirección y Gestión de Marketing en la EOI. Primero porque estoy trabajando y necesitaba un programa flexible que me diera la oportunidad de estudiar en mis tiempos libres y también me interesaba mucho tener la parte presencial porque yo soy una persona de mucho contacto. Entonces era una plataforma perfecta para continuar con mi trabajo que me encanta, que se combina con lo que estoy aprendiendo ahorita y aparte tener la oportunidad de visitar un país diferente y convivir con un montón de culturas también. Por la reputación impresionante que tiene, yo estoy súper contenta con ellos, tuve un montón de recomendaciones tanto de gente española como de gente mexicana y latinoamericana. Cuando yo decidí empezar a hacer una maestría todo el mundo me dijo, ¿y a dónde vas a ir? No sabía muy bien, cuando decidí marketing empezaron a llegar todas las recomendaciones y entonces con tanta recomendación, ¿cómo negarme? Es una experiencia inolvidable tener a tanta gente de diferente cultura conmigo, todos pensamos diferentes y lograr esa unión de ideas, de pensamientos, de ponerlos todos y empezar a concretar un proyecto es increíble. Los profesores, el feedback que tienes, la disponibilidad, toda la fuerza y la pasión que enseñan contigo es algo que siempre me voy a quedar. Todo el mundo que esté interesado en aprender algo más, completamente a todo el mundo, tanto en marketing como ayer estaba viendo la gente que le gusta, le apasiona el vino, hay programas para ellos, hay programas para economistas, para todo el mundo que quiera aprender algo y que también su tiempo no sea tan flexible, este tipo de programas online caen como anillo al dedo.